Hola, en este video le voy a explicar como enviar archivos desde una computadora a otra Bueno, primeramente nos dirigimos a la computadora donde deseamos pasar los archivos Nos vamos a archivos y donde dice red Luego ahí vemos que nos aparece este icono como una computadora Ponemos abrir, en caso que no nos deje, hacemos lo siguiente Nos dirigimos a panel de control Ingresamos a panel de control, nos vamos donde dice redes e internet Y luego donde dice centro de redes y recursos compartidos Luego al costado izquierdo nos dice cambiar configuración de uso Ahí hacemos clic e ingresamos La primera que dice privado, prefiere actuar, lo dejamos todo como está Abrimos el que dice invitado público Y ponemos activar el uso compartido de archivos e impresoras Y también el de arriba que dice activar la detección de redes Luego desglosamos el otro que falta que es todas las redes Y ahí vamos a ir al que está abajo y pondremos desactivar el uso compartido con protector por contraseña Y ahí colocamos guardar cambios Y ahora nos dirigimos a la laptop número 2 de la que deseamos enviar Y de igual forma nos dirigimos a red, archivos y red Ahí vemos que no dice el uso compartido de archivos Está desactivado, nos sale este mensaje Entonces hacemos clic ahí y ponemos activar Esperamos un momento a que cargue Luego nos dirigimos de la misma forma Igual que en la otra computadora Los mismos pasos, panel de control, redes de internet, centro de redes Y lo mismo hacemos Aquí el primero lo dejamos así nomás Invitado público Le ponemos activar la detección de redes Y activar uso compartido de archivos e impresoras Luego en el otro le ponemos desactivar el uso compartido de protección con contraseña Y guardar cambios Y ahora nos iremos al escritorio Y ahí crearíamos una carpeta con cualquier nombre En este caso le pondría archivos Y a esta carpeta le... Bueno, antes de esto vamos a hacer lo siguiente Un paso que me olvidaba Nos vamos a este equipo Y propiedades Para poder hacer todo esto Debemos ver o comprobar Que estén trabajando en el mismo grupo Para eso nos vamos aquí Configuración avanzada de sistema Y protección de sistema Y vemos que está en workgroup La otra PC que tenemos Debe estar en el mismo Que es workgroup Yo ya lo verifique Ambas están en lo mismo En caso que no esté en el mismo Aquí le podamos cambiar Y debemos reiniciar el equipo Bueno, luego de hacer este paso Haber comprobado Nos vamos en el donde estábamos Archivos Le damos clic derecho Y ponemos propiedades Nos vamos a donde dice compartir Hacemos clic en compartir Ahí vemos que hay una flechita Hacemos clic y ponemos todos Y agregar Luego aquí donde dice lectura Ponemos lectura y escritura Y compartir Luego aquí en esa parte Ponemos listo Nos vamos al de abajo Hacemos clic y ponemos compartir Esta carpeta vacía Y nos vamos a permisos Y ponemos control total Y aplicar y aceptar Y aceptar Luego cerramos ya esta ventana Y ahora todos los archivos Que movamos a esa Aquí a esa carpeta La podremos ver desde la otra carpeta Entonces Enviaremos cualquier archivo Por ejemplo este Lo moveremos ahí A esa carpeta que creamos De archivos Y esto ya se puede ver En la otra computadora Que tenemos Nos vamos a la otra PC Para poder ver eso Ahí nos vamos de nuevo a redes Y ahí vemos que Ahora podemos ingresar Vamos a archivos Y vemos que ahí está Lo que pasamos Entonces ya nosotros Podemos copiar y pegar Donde queramos Pero vemos que aparece Es una carpeta Users Si no queremos que nos aparezca Esa Entonces vamos a la otra PC Nos dirigimos ahí Donde dice Users Hacemos clic Y vamos donde dice Propiedades Y luego le dice Compartir Uso compartido avanzado Y ahí le pone Le quitamos el check Donde dice Compartir esta carpeta Así ya no se compartirá Porque a veces comparte Otra información Que quizá no queramos Y bueno Y ahora Compartiré algún Los archivos Para que vean Que se comparte Se puede pasar rápido De cualquier Cualquier los archivos Aquí estamos pasando Varios Pasamos a esa Los movemos ahí A esa carpeta Que creamos Y vamos a crear Una nueva carpeta Le voy a poner Y Y ahí le doy Clic derecho Y pegar No hay que ir pasando Todos los archivos Y ahora vamos a ir A la otra PC Para ir viendo Todos los archivos Que se van Transferiendo Ahora estamos de nuevo En la otra PC Y ahí vemos Que en esa ya está La carpeta Y hay algunas Otras subcarpetas Que ya hemos Compartido Todavía se están pasando Las demás De esa forma Simplemente damos Copiar Y pegar Donde nosotros Queremos Espero que este video Les haya sido de ayuda No olviden suscribirse Y darle like No olviden suscribirse No olviden suscribirse